Jason Martínez es el actual campeón élite del tenis de mesa de nuestro país. Este generaleño tiene claro que el 2016 fue un año de muchos éxitos, pero el trabajo para continuar en la cúspide de este deporte tiene que continuar. Una satisfacción muy grande, creo que es de mucha felicidad. Después de pasar un año entrenando fuerte, preparándose en el gimnasio, también en la mesa, porque no todo es siempre en la mesa. Creo que obtener el campeonato es de mucha alegría. Y en este 2017 vienen muchos torneos que ojalá que los aprovechemos de la mejor manera. El proceso es fuerte, de mucho trabajo. Los rivales son de alto nivel y obviamente todos quieren destronar al monarca. Impartirle todos los conocimientos que sé, creo que va a ser de mucha ayuda. Es un proceso que viene comenzando, pero que viene muy fuerte. Llevamos dos años, como usted lo dijo anteriormente, que llevamos campeones absolutos y esperamos en este 2017 seguir así, entrenándolo fuerte, ya que en estas vacaciones están en sus escuelas y colegios, entrenando hasta doble sesión para que estos Juegos Nacionales que vienen sean igual que los anteriores. Y es que con el título de campeón, las puertas de varios eventos nacionales e internacionales se abren para este generaleño y para el tenis de mesa de nuestro cantón en general. El campeón de la categoría élite, que es la categoría más fuerte a nivel nacional, que son los ocho mejores jugadores del país, lo cual lo catapulta para que pueda participar este año 2017 en eventos de muchísimo renombre, como ser el centroamericano mayor y muy probablemente un evento panamericano en donde Costa Rica va a ser sede y al Costa Rica ser sede, pues el campeón del país, en ese caso Jason, va a poder representarlos en este evento de muy, muy alto nivel, que son los 12 mejores atletas tenismesistas del continente. Es un evento panamericano, así que va a ser de muchísimo nivel. El tenis de mesa de Pérez Celedón reina en el país.